Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Esta noche les vamos a presentar las noticias más importantes de este día y también aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo a través de Facebook, que se informan con las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Qué gusto que nos acompañe porque estamos arrancando un nuevo año. ¿Qué cenó para el 31? Cuéntanos. Hicimos una lasaña. ¿Lasaña? Qué delicia. Yo una pierna de cerdo con una salsa de piña, ahí inventando un poco. Mi madre, por supuesto. Bueno, saludos para tu mamá. Bueno, y saludos a todos los que han estado, por supuesto, celebrando el fin de año. Que nos manden esas recetas. Ah, sí. Buena idea, porque fácil comieron 20, 25 personas ahí. Ah, no, pues aquí algo así somos con todo el equipo de producción. Sí. Perfecto. Bueno, así que arrancamos el año. Estamos en 3 de enero. En lunes arrancando un nuevo año, por supuesto, con información, noticieros, hechos. Eso no puede faltar. Y nosotros, pues, vamos con nuestros titulares. El ministro de Salud informó que quienes ya recibieron la segunda dosis de la vacuna anticovid deberán esperar solo tres meses para recibir una tercera aplicación. Ya le contamos. La Fiscalía General confirma la condena de un menor de edad involucrado en la desaparición y muerte de dos jóvenes repartidores de comida rápida en noviembre pasado. Uno de nuestros equipos conversó con la madre del joven salvadoreño que falleció en el aparatoso accidente registrado en Chiapas, México, cuando intentaba llegar junto a decenas de migrantes a los Estados Unidos. En noticias internacionales, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomendó la aplicación de la vacuna de refuerzo de Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años. Lo que se busca es frenar la tendencia al alza en hospitalizaciones de este sector de la población. Vamos a comenzar con el detalle de las noticias contándoles que el ministro de Salud visitó el hospital El Salvador y desde ahí mostró que las camas de ese lugar no tienen más pacientes. Al mismo tiempo hizo un importante anuncio sobre la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19. Los detalles en el siguiente informe. Este es el hospital El Salvador. Las camas que durante más de un año se utilizaron como unidad de hospitalización, cuidados intermedios y cuidados intensivos para atender casos de COVID-19 están vacíos. Lugar que según el Ministerio de Salud tiene equipamiento para atender a mil personas, pero que actualmente no es necesario. Según el último reporte, hay menos de 80 pacientes internados en los diferentes hospitales de la red pública y del Seguro Social, pero sin alarma de saturación en los mismos. No tenemos saturados los hospitales en áreas COVID-19, en otros hospitales para poder tener de esta manera desocupado el hospital El Salvador. Al contrario, en este momento ha habido una disminución sostenida de casos, lo que nos ha permitido poder realizar las diferentes obras de mantenimiento, no solo en el hospital El Salvador, sino que en otras áreas hospitalarias. Los casos confirmados que reportan las autoridades en los últimos días oscilan entre los 28 y 35 casos, aunque el Ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que la posibilidad de un aumento de COVID-19 en el país podría registrarse entre los meses de febrero y marzo, de acuerdo a cómo se adoptan medidas contra el virus. Va a haber un incremento porque la modelación estadística nos predice que pueden haber incrementos en el acumulado de lo que va del tiempo. ¿Y cuándo van a suceder esos acumulados o esos incrementos? Evidentemente, posterior a las actividades va a haber un incremento relacionado a las aglomeraciones que se han generado o a las actividades tradicionales que se han generado, pero este incremento no va a ser un incremento elevado. El incremento que se espera, según los modelos matemáticos, va para finales de febrero, principios de marzo, es un dato importante. El descenso de casos de COVID-19 registrados en el país, según Francisco Alaví, se debe a la vacunación contra este virus, que inició en el mes de febrero del 2021, al mismo tiempo que anunció la reducción de cuatro a tres meses, el tiempo de espera para aplicarse la tercera dosis de la vacuna. Damos también un buen anuncio para la población y es que se ha decidido disminuir, en base al soporte y a la evidencia, disminuir la aplicación de una tercera dosis al largo del tiempo, pues posteriormente tres meses después de la segunda dosis. Al contrario de lo que se tenía anteriormente, que era la vacunación de la tercera dosis a partir del cuarto mes de haber recibido su segunda dosis. En este caso, vamos a poder tener los salvadoreños la oportunidad de recibir esa tercera dosis, como repito, tres meses después de la segunda dosis ante el COVID-19. Hasta la fecha, según los datos del Ministerio de Salud, ya se vacunaron con sus primeras dos dosis, más del 75% de la población meta en El Salvador, con 4.146.000 personas. Sin embargo, la tercera dosis de refuerzo, que solo ha sido aplicada en un 23% de quienes ya tienen las primeras dos, es decir, 979.000 salvadoreños. Uno de los puntos donde hoy se trasladaron las cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fue el Boulevard de los Héroes, esto en San Salvador, donde se realizaron 250 pruebas de COVID-19 para los salvadoreños pudieran confirmar o descartar ser portadores del virus, resultado que podrán conocer en un aproximado de 48 horas a través de una llamada del Ministerio de Salud. Sí, creo que es importante como tomar la responsabilidad y saber que también nosotros somos parte de prevenir el contagio, entonces como no tomarlo a la ligera y no tomarlo como una simple distracción o que bien que ya terminamos las vacaciones, sino también cuidarse y cuidar a los demás. Pues que vengan, ¿verdad?, porque es bien importante, más cuando las personas pues tienen algún síntoma o son asintomáticas, ¿verdad?, que no saben para prevención, para cuidar a sus familias. Sí, es bien importante porque como hemos estado reunidos con otras familias y aparte de eso que nosotros venimos porque tenemos un síntoma de gripe, entonces queremos estar seguros de cómo está nuestra salud. La verdad es que como forma de tamizaje, de prevención, ¿verdad?, después de estas fiestas es de fin de año. Y una reducción de hasta un 8% de las emergencias atendidas en las festividades de fin de año destacan las autoridades durante la implementación del Plan Navidad 2021. Conozcamos más en el siguiente reporte. Del 1 de diciembre al 2 de enero de este año, las autoridades reportaron 2,441 emergencias atendidas durante el Plan Navidad 2021, datos que para las autoridades significan una reducción importante al compararlos a los incidentes registrados durante el año 2019. Son 1,840 accidentes de tránsito y aéreo 1, rescates acuáticos simples tenemos 71, acuáticos profundos 94 y vehículos tenemos 1, 166 rescates en total. Incendios tuvimos en total del 1 de diciembre hasta el 2 de enero 435. Se mantuvo una vigilancia constante en carreteras, playas, parques y centros turísticos y se intensificó en los días 24, 25 y 31 de diciembre. En esa fecha se registraron más de 700 emergencias. Accidentes de tránsito tuvimos 519, rescates acuáticos tuvimos 164, esto gracias a la nueva unidad de guardavidas. Comparado al año pasado fueron únicamente 22. Incendios tuvimos un total de 181, 31 estructurales, 21 forestales, 48 vehículos, 30 maleza seca. Y en cuanto a niños y adultos quemados por pólvora, se logró una disminución del 3%. Tuvimos 114 menores de 18 años y 191 pacientes mayores de 18 años, o sea adultos, para un total de 305 pacientes quemados desde el 1 de diciembre al 2 de enero. Los sitios más afectados fueron las extremidades superiores, que tuvimos 240 quemados con extremidades superiores, ya específicamente manos 125, de 210. A nivel nacional, el personal del Ministerio de Salud verificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el manejo de alimentos para evitar enfermedades gastrointestinales. En total participaron más de 500 personas. En 1422 consultas, emergencias atendidas fueron 38.302 emergencias y referencias fueron 6.944. Dentro de las afectaciones principales en el tema sanitario, fue la diarrea y gastroenteritis, que tuvimos 3.491 atenciones de diarrea y gastroenteritis. En el plan Navidad 2021 participaron cuerpo de socorro y más de 10 entidades de todo el país. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y cuando estamos iniciando el año, al menos tres personas murieron en accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en diversos puntos de San Salvador. Estos percances también dejaron personas lesionadas. Veamos. La excesiva velocidad al volante sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito. En el kilómetro 10 de la carretera a Comalapa, una persona murió y varias resultaron lesionadas, luego que el conductor de este camión de carga perdiera el control e impactara contra un pick-up que estaba estacionado en la vía por desperfectos mecánicos. Según las autoridades, los cuerpos de socorro intentaron auxiliar a la víctima, pero ya había fallecido. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial. Y en otro percance, un motociclista murió en la Alameda Manuel Enrique Araujo tras colisionar contra un árbol. La víctima fue identificada como Marlon Girón, de 35 años, y viajaba en estado de ebriedad. Mientras que en el Boulevard Venezuela, en las cercanías del barrio La Vega, un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo cuando intentó cruzar la calle. Según testigos, no es primera vez que ocurren esas tragedias en la zona. No hay una palabra adecuada, pero a veces uno se siente molesto porque nunca nadie hace nada por las personas, como incluso aquí hay muchos niños y hay muchas personas que todos los días se arriesgan a cruzar. Un llamado a las autoridades, en verdad, hasta los animales se quieren y se duele cada vez que alguien muere. Además, los habitantes aseguran que llevan varios meses solicitando la construcción de una pasarela en el lugar. Esto es de que pasan las rastras, camiones, muchas cosas que... los carros, los vehículos que van a toda velocidad. Entonces aquí, pues siempre tiene que tener un poco de precaución para cruzarse a la calle. A veces nos quedamos en la línea María y vienen las rastras o camiones que vienen en la línea María y nos toca hacernos a un lado, pero... pues nos toca chinearlos. Años tenemos. Años tenemos. A lo menos yo tengo como 20 años de vivir acá y jamás han venido... no. Tenemos que caminar hacia el paso del nivel y pues es demasiado lejos. También consideran necesario instalar controles vehiculares permanentes en el Boulevard Venezuela para evitar que los conductores viajen irresponsablemente. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y un hombre que manejaba con más de 130 grados de alcohol fue detenido en un control antidoping instalado en el Boulevard de los Héroes. Según el médico encargado del Viceministerio de Transporte, la idea de estos dispositivos es sacar de circulación a conductores peligrosos. Y destacó la responsabilidad que están tomando los demás automovilistas al conducir. Y realmente pues la idea es que no hayan conductores peligrosos. Sin embargo, las celebraciones y el alcohol pues están a la vuelta de la esquina y siempre hubieron personas que cayeron. Ha sido muy fructífero este periodo vacacional. Realmente es bien mínima las personas que conducen bajo efectos del alcohol o si lo hacen andan en los valores aceptables para no caer en la categoría de peligrosos y ser llevados detenidos por la autoridad. Autoridades del Viceministerio de Transporte destacaron una reducción en los accidentes de tránsito en los lesionados y fallecidos por esta causa en el arranque del año. Además, el número de detenidos por conducción peligrosa. Veámos los detalles. En los primeros dos días del 2022, el Viceministerio de Transporte registró 87 percances viales, una reducción del 14.9 por ciento al compararlo con el mismo periodo de 2020. Las estadísticas reflejan una disminución en el número de lesionados y fallecidos. Una cifra positiva que aseguran fue tendencia durante 2021. Tuvimos reducción en todos los indicadores de siniestralidad vial. El total de accidentes registró una reducción del 6.8 por ciento. Esto es casi 1.300 accidentes menos en el año 2021 frente al año 2019. En el caso de los lesionados, de igual manera, tuvimos una reducción de más del 4 por ciento. Y en el caso de los fallecidos, registramos una reducción superior al 3.4 por ciento. Para el titular del BMT, las variaciones en las estadísticas se deben a la implementación de planes viales. Sin duda fue el aumento en los controles vehiculares que logramos mantener a lo largo del año. Creo que el tema de la fiscalización del espacio vial es importante para lograr que la gente acate todas las normativas de tránsito. De igual manera, creo que el sistema de emergencia también tuvo un impacto positivo para poder atender de mejor manera a las personas que sufrieron o se vieron involucradas en un accidente. Y esto nos ayudó también a reducir el total de fallecidos. Entre el 1 al 31 de diciembre del año pasado, se detuvieron a 207 personas por conducir en estado de ebriedad, mientras que en 2019 fueron 214 detenidos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la alcaldía de San Salvador ejecutó el plan CIVAR Limpio 2022, que consiste en la recolección de basura, limpieza de parques y calles de la capital. Esta medida se mantendrá hasta el 16 de enero, junto a las dependencias de la municipalidad y el uso de maquinarias. San Salvador se realiza el lanzamiento CIVAR Limpio 2022. Este plan se va a desarrollar durante 14 días simultáneamente en los seis distritos, incluyendo el centro histórico, el cual se van a desarrollar sincronizadamente con las diferentes dependencias, haciendo un trabajo en equipo con la limpieza integral del municipio de San Salvador. Tendrá evacuación de desechos, limpieza de tragantes, barrido de calles, chapoda y arriates, chapoda de predios partidos, limpieza de quebradas y al final tendremos la cobertura de todos los distritos. Hacemos una pausa en Noticiero Hechos, ya regresamos con más. Seguimos con más en su cuenta de Twitter. El fiscal general Rodolfo Delgado informó que un menor de edad que participó directamente en la desaparición y posterior asesinato de dos repartidores de comida rápida, esto en noviembre del año 2020, ha sido condenado a 50 años de cárcel. En el fallo se establecen 10 años por desaparecer y 15 años por matar a cada una de las víctimas. Sin embargo, en este tipo de casos, la ley penal juvenil establece un máximo de 15 años de internamiento para menores condenados. El ministro de la Defensa destacó una reducción en los homicidios al cierre de 2021. Para este año se desplegarán más efectivos militares para contrarrestar la criminalidad. Con una diferencia de 201 homicidios menos, cerró el 2021 en comparación al 2020, en el que se contabilizaron 1.341 asesinatos. Esos crímenes también representaron una baja durante la implementación de la fase 4 del Plan Control Territorial, de acuerdo con el ministro de la Defensa. El 19 de julio del año pasado, hasta la fecha, que también ha habido una reducción de 240 homicidios en esos 168 días, que si lo comparamos con el año 2020 y el 2021 ha habido esa reducción de 240 homicidios menos, valga la redundancia. Eso quiere decir que la fase 4 del Plan Control Territorial ha sido bien oportuna y bien determinante. Merino Monroy también destacó la incautación de droga, la captura de homicidas y el apoyo al cuerpo de bomberos para sofocar incendios durante las festividades de Navidad y de fin de año. Otro aspecto bien importante son la cantidad de patrullajes que se hicieron y el apoyo que se dio al Ministerio de Turismo, a Corsatur, para que la gente que estuvo visitando los diferentes centros turísticos estuvieran de manera segura. Para este año también se estima incorporar a 5.546 elementos a la Fuerza Armada para contrarrestar la criminalidad en el país a través del Plan Control Territorial. Este es un informe de Marcela Rivera. Uno de nuestros equipos conversó con los padres del joven salvadoreño que falleció en aquel aparatoso accidente de tránsito ocurrido en Chiapas, México, en diciembre pasado. Recordemos que un tráiler que transportaba a decenas de migrantes hacia los Estados Unidos de forma irregular volcó dejando a más de 50 personas fallecidas, entre ellos el joven con nacional. Es algo que uno no puede explicarse porque es un pesar que uno siente no saber a dónde está la persona, si está bien, si está mal, si ha comido, si ha bebido, todo eso piensa uno de madre. Y pues yo le digo a Dios que si esa fue su voluntad de que mi hijo pues coincidiera con ese viaje en ese tráiler y él fuera ahí y perdiera su vida, pues que yo lo acepto, pero es muy difícil pensar en todo lo que soñaba. La tragedia de la inmigración. Conozcamos cuál fue el saldo de un incendio que se registró en el mercado Sagrado Corazón de San Salvador. Se presume que el fuego se originó por un descuido. Entre lágrimas, así describe la propietaria de un local, las pérdidas de su negocio que fue consumido por las llamas en el sector de bazares y artículos del mercado Sagrado Corazón en San Salvador. Ni yo sé cómo pasó esto, para qué le voy a decir, verdad, porque son tragedias que cualquiera le puede pasar, verdad, pero Dios sabe lo mejor. ¿Quedó completamente consumido por las llamas? Sí, sé cómo la cocina y otras cosas, verdad. ¿Qué vendía usted? Café. ¿Cuánto es el valor de las pérdidas? En total fueron tres los puestos de comercios afectados. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. No hay ninguna persona lastimada. Eso es un punto muy importante que iniciaba la jornada y no hay nadie que haya terminado lesionado a causa de lo que fue el fuego aquí en el mercado. ¿Qué tipo de artículos se encontraban en la zona? Hay diversidades de materiales, verdad, tanto hay ropa como en realidad hay algunos equipos eléctricos. ¿Cómo inició el incendio? Fíjese que es una venta de café que parece que quizá dejó la cocina encendida porque el mercado estaba cerrado. Quizá dejara una cocina prendida y en el momento se dio el siniestro. Gracias a Dios que no se tendió tanto a tambo, verdad. Esa es la versión que se sabe. Gracias a Dios que son los materiales, verdad. Pero pues sí, para empezar el año, verdad, y que pasen estas cosas, afecta bastante porque es el sustento diario, verdad. Tras el incidente, los comerciantes solicitaron a las autoridades proporcionar más suministros como extintores, los cuales son hurtados frecuentemente y ante la falta de este recurso, el accionar para incendios se encuentra limitado. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Continuamos con Noticiero Hechos. Un grupo de sindicatos que respalda los proyectos sobre las reformas al sistema provisional, previsional, solicitaron al presidente Nayib Bukele que retome el decreto de pensiones dignas, anunciadas el 15 de septiembre del año pasado, ya que hasta la fecha no tienen respuesta acerca del tema y dentro de las discusiones está precisamente el incremento a las pensiones. Siempre, hoy estamos al 3 de enero del 2022 y esta reforma aún no ha sido presentada. ¿Qué tenemos por el otro lado? Tenemos que maestros y empleados administrativos que ya cumplieron con sus requisitos mínimos. Algunos lo sobrepasan, desean pensionarse, pero el monto que les asigna la AFP o el INPE de pensión es de miseria y es de hambre. A pedirle al señor presidente que cumpla su ofrecimiento público, que presente la reforma al sistema de pensiones, pero que sea una pensión con dignidad, con justicia. Ahora preste atención a esta información tan importante. Los precios del gas licuado experimentarán una reducción durante el mes de enero. Según informó el Ministerio de Economía, las bajas según el tamaño del cilindro van desde los 96 centavos hasta los 3 dólares con 32 centavos. Así, el precio máximo al consumidor del tambo de 35 libras será de 15 dólares con 50 centavos. El de 25 libras, 11 dólares con 13 centavos. El de 20 libras será de 8 dólares con 98 centavos. Y el de 10 libras, 4 dólares con 61 centavos. Quienes cuenten con el subsidio del gobierno aplicará una baja de 8 dólares con 4 centavos a estos precios. Por lo tanto, podrán adquirir, por ejemplo, el cilindro de 35 libras en 7 dólares con 46, el de 25 libras en 3 dólares con 9 centavos, el de 20 libras en 94 centavos y el de 10 libras sin costo. Así que esto es para que lo tome en cuenta. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda la vacuna de refuerzo Pfizer-BioNTech en adolescentes. La medida que debe ser ratificada por los CDC surge mientras las autoridades estadounidenses enfrentan un incremento de nuevas infecciones. En Estados Unidos se reportaron durante la última jornada más de 418 mil nuevos contagios por coronavirus. La cifra más alta reportada en un solo día de acuerdo al registro del Departamento de Salud. Ante el incremento de la curva en alza, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Una medida que, de acuerdo a expertos, puede aplanar la tendencia en alza de hospitalizaciones de niños y adolescentes. El sistema de salud va a estar sufriendo mucho y con eso también todo lo que son los servidores de la salud. Hemos estado batallando, lo vimos el año pasado, prácticamente por dos años esto y esto ahorita hay mucha frustración. El médico pediatra Ilan Shapiro dijo a la voz de América que lamentablemente los infantes con mayor tendencia a la hospitalización son los no vacunados. En la última semana de diciembre, los centros para el control y prevención de enfermedades contabilizaron 378 menores ingresados a diario, un incremento de 66% con respecto al lapso anterior, un pico que supera el máximo registrado en diciembre de 2021. Tenemos a nuestros niños que van a regresar a las escuelas y mucha gente perdió la oportunidad de vacunar a los niños arriba de cinco años de edad para poder entrar a las escuelas en este momento. Entretanto, en las escuelas de la nación, algunos distritos anunciaron la revisión de protocolos de sanidad ante el predominio de la variante Omicron. Sin embargo, se ha descartado volver a cerrar las aulas. La recomendación es no descuidar a esa población vulnerable. José Pernalete, Voz de América, Miami. Guatemala experimenta un incremento de casos por lo cual las autoridades de salud sospechan de la presencia de Omicron y piden mantener las medidas de prevención. Gracias, amigos de la red de noticias Salva Visión. Y efectivamente, en el territorio guatemalteco se han incrementado los casos de COVID-19. Según la última intervención del ministro Coma, señaló de que el más del 10 por ciento de las pruebas ya estaban dando positivos a COVID-19. De esta cuenta se señala también de que aún no se tienen estudios o que oficialicen que Omicron esté presente en el territorio nacional. Sin embargo, por el comportamiento de la enfermedad y por el incremento de los casos, el ministro señaló de que esta ya podría estar circulando en el territorio nacional. De esta cuenta es preciso destacar que, por ejemplo, para el 31 de diciembre se tuvieron 797 casos de 6.046 tamizajes, lo cual representa arriba del 10 por ciento de positividad de las pruebas realizadas. Ahora bien, con relación a los otros días que también se han realizado pruebas de COVID-19, se señala entonces que de 1.902 pruebas, 230 dieron positiva a COVID-19. Y el último informe que ofrece el Ministerio de Salud señala que de 948 tamizajes, 106 dieron positivo a COVID-19, de lo cual son entonces más de 628 mil casos de COVID-19 que se tienen identificados desde el 13 de marzo de 2019 y que también ha cobrado la vida de más de 16 mil personas. Así también es preciso destacar que más de 11 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 han sido suministradas y al menos 88 mil 600 personas ya tienen sus tres dosis. Así que es parte de la información que tenemos del comportamiento de COVID-19 en el territorio guatemalteco. Gracias por el reporte desde Guatemala. Y los albergues en México, donde miles de migrantes se refugiaron mientras esperan por asilo en Estados Unidos, no son lugares seguros debido a la delincuencia en la frontera mexicana. Una multitud salió a las calles de Tijuana para protestar contra la inseguridad. ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! Guadalupe Lemus huyó de Michoacán para buscar asilo en Estados Unidos, pero encontró cerrada la frontera. Terminó en un albergue con cientos de migrantes más. Tenemos miedo, venimos huyendo de allá, de la delincuencia y pues aquí estamos casi igual que allá. El lugar donde se refugiaron está en un vecindario con alto índice delictivo. A nuestro alrededor se dan balaceras, asesinatos, entonces no estamos seguros. Valeria Bardales es hondureña y está en el mismo albergue. Ella y sus hijos tienen seis meses esperando asilo y ya han presenciado dos tiroteos. Está la balacera ahorita aquí a un lado del agape. Hubo disparos que cayeron dentro del albergue, en las ventanas donde duermen los niños. Fueron momentos de angustia para todos. El director de uno de los albergues de esta ciudad dice que en cuatro incidentes distintos, hombres armados han ingresado a sus instalaciones. Hay muchos desplazados de regiones controladas por cárteles criminales y temen les persigan hasta aquí. Los albergues del gobierno, ellos tienen la Guardia Nacional, tienen la policía, tienen todo. Nosotros que somos acciones civiles y eso, no tenemos la seguridad, no tenemos la protección. Los migrantes bloquearon temporalmente algunas calles, pero se retiraron sin obtener respuesta de las autoridades. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Este día en la sección Hechos del Agro, el periodista Julio Guevara nos cuenta una iniciativa que impulsan varias mujeres en Comasagua, La Libertad. Se trata de un emprendimiento que las está llevando lejos. En este lugar, manos hacen falta. Es un trabajo coordinado, realizado por un grupo de jóvenes que le apostó a la agricultura, implementando una iniciativa emprendedora que poco a poco los está llevando directo al éxito. Estamos en Comasagua, La Libertad, cuna de la canasta campesina. Somos mujeres y jóvenes de escasos recursos, campesinos en su mayoría, que buscamos la manera de desarrollarnos a través de los recursos que nos puede dar tanto la madre tierra y los que tenemos disponibles, y poder poner en práctica los conocimientos ancestrales que nuestros abuelos nos han transmitido, y también poderlos compartir con más personas. Todo comenzó en el año 2012. Recuerdan que una tormenta dejó a este municipio vulnerable. Hubo varias familias afectadas, al punto que una ONG decidió ejecutar proyectos de soberanía alimentaria. Así fue como algunas personas comenzaron a producir hortalizas, pero querían ir por más. Los interesados en crecer formaron un grupo de producción. Cosechaban sus propios alimentos, pero les quedaba para vender, y lo hacían en guacales y canastos. Fomentaron el comercio local. Fue todo un éxito. Por eso más personas comenzaron a incorporarse, y obviamente, la producción de hortalizas se agigantó. Pues nos ha beneficiado de muchas maneras. Este, lo primero que, digamos que comer cosas orgánicas, digamos que es la, ¿cómo le quiero decir? Comemos cosas sanas, y así también entregamos cosas sanas a lo que es crear la canasta, para que los consumidores, pues, coman cosas saludables. Correcto. Desde un inicio se buscó producir sin utilizar venenos, y hasta la fecha siguen así. Nació la canasta campesina. Ahora es un grupo de personas que produce y vende en diversos puntos de San Salvador y La Libertad como departamentos. Todas las semanas forman estas canastas, repletas de hortalizas y frutas. Pues ha sido bastante amplio, porque un inicio, pues, se comenzó comercializando 37 canastas quincenal, y actualmente estamos comercializando 125 canastas semanales. Las ventas se hacen entre miércoles y jueves. Las cosechas se recolectan casa por casa. Son lavadas, desinfectadas, se ordenan de manera cuidadosa, y posteriormente son llevadas a los clientes. Hay canastas de 12 y 18 dólares. Esta iniciativa ha permitido que los agricultores involucrados tengan segura la venta de todo lo que recolectan. En otras palabras, ha dinamizado la economía local. Actualmente se han logrado muchos objetivos. El primero con el que nació la cooperativa fue la seguridad alimentaria. Entonces, sí se ha logrado. Hemos logrado que mujeres y jóvenes puedan tener alimento y puedan generar ingresos, y también tengan una vida más digna, y ellos se puedan sentir bien y su autoestima crezca. Jóvenes que van por más, y vaya que cosas de la vida. Porque lo cierto es que el golpe de un fenómeno climático los hizo pensar en superarse, y le apostaron a la producción de cultivos en aquel entonces sin saber nada. Ahora brindan hasta asistencia técnica que beneficia a los productores asociados, que han logrado salir adelante cultivando los 12 meses del año. En invierno y verano, prácticamente de todo, hablando de hortalizas y frutas de la zona. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. Esto es lo que teníamos en Noticiero Hechos, pero importante también saludos a los que están pendientes, hayan estado a lo largo de toda la noche pendientes del noticiero en Facebook Live, por supuesto. También hasta Aguilares, la señora Ana Miriam, que está pendiente, dicen, de la señal de Noticiero Hechos. Gracias por estar ahí. Gracias, muchísimas gracias, y por supuesto también a ustedes a través de la señal de Canal 12. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos vemos mañana, feliz noche.